...de muchos factores, indudablemente, pero tuvimos los últimos 15, 20 días realmente un pico importante, a eso hay que sumarle el operativo del plan Detectar, que nos permitió relevar distintos sectores de la ciudad y bueno, incorporar también de los 29 hisopados que se hicieron 16, 17 positivos, o sea que eso también nos permitió ampliar el rango de cobertura de lo que es la parte de control, de análisis y también, por supuesto, sumar más casos positivos. Ahora estamos en una etapa donde esperamos que realmente los casos empiecen a bajar, si bien es cierto también estamos tratando de ajustar este tema con la gente del SAMCO, la gente del área sanitaria, respecto del momento, digamos, en el cual se producen los contagios, porque no siempre es coincidente los números del día que se dan, en realidad son fotos de días anteriores y a veces, bueno, hay que ajustar bien la referencia de esos análisis para tener mayores precisiones sobre lo que sucede en el momento actual, pero evidentemente la curva está bajando. Fernando, para ustedes el plan Detectar ha sido positivo, ¿verdad? Digo, ha sido una instancia importante para saber qué frente atacar de pronto. Sí, sin duda, porque nos permitió relevar sectores de la ciudad, contrariamente a lo que es, digamos, el objetivo o el planteo que tiene el plan Detectar, que es justamente focalizar en sectores, en barrios, en donde se dé una gran cantidad de contagios, nosotros, si lo charlamos con las autoridades del Ministerio, con la gente del propio plan Detectar, en realidad el mayor relevamiento lo hicimos en la zona norte de la ciudad y en una manzana en particular de la zona sureste, donde no teníamos casos detectados. Entonces, nos parecía que, o bien, ahí teníamos casos donde la gente no estaba recurriendo al servicio médico, aún teniendo síntomas, o evidentemente los focos se habían producido en otros lugares. Bueno, hemos podido sacar esas conclusiones, si bien hay 16 casos positivos, en realidad casi ninguno son de los lugares de los relevamientos, sino que son de otros sectores de la ciudad. Esto nos permitió establecer que, bueno, en determinados sectores por ahí no participaron de los eventos, de las situaciones, que después fueron un poco el motivo de que el contagio se fuera distribuyendo. Fernando, vos sí insistís con esto de que las juntadas, que las reuniones familiares, que las reuniones sociales son hoy por hoy el principal lugar de contagio. Sí, indudablemente no es el único, por supuesto, pero es el lugar o el momento en el cual indudablemente no se toman medidas de prevención. Es decir, se hace la reunión, se hace el encuentro, se hace la fiesta o lo que fuere. Evidentemente no se toman medidas de prevención, distancia, uso de tapabocas y ahí es donde se empieza a producir el contagio. Después eso se va trasladando a la familia y de la familia al trabajo. No podemos decir que tenemos una estadística con datos precisos sobre esta situación, pero sí relevamientos o análisis que uno va haciendo que nos permiten tomar esta idea, que por otra parte es lo que también escuchamos que sucede en gran parte de la provincia. Seguramente, Fernando. Están siendo rigurosos en cuanto a multas cuando se determinan, cuando se establece que hay algún tipo de juntada que no están permitidos por estos días. Bueno, una de las medidas que justamente tomamos con la Junta Sanitaria, con la cual nos hemos reunido de manera virtual la semana anterior, fue plantear que esta situación, que no está permitida, que ya no se puede hacer tanto por el decreto nacional como por el provincial y que por supuesto nosotros adherimos, no debía ser motivo como para que nosotros extendiéramos prohibiciones o restricciones a otros sectores de la actividad social, de la actividad económica, de la actividad productiva, donde, bueno, se están produciendo contagios también, pero sabemos que se toman los recabos de llevar adelante protocolos de prevención, además, bueno, con todo lo que ya significó los días de aislamiento y las restricciones. Así que nos parecía que era injusto trasladar por esta situación a un parate más generalizado, pero sí que había que, de alguna manera, más allá de las sanciones, incluso penales que ya existen, bueno, lo que no entra por la razón, por la mente, por la conciencia, por el entendimiento, entrará por el bolsillo, lamentablemente. Por supuesto que nuestro objetivo no es recaudar nada, ojalá no tengamos que cobrar ninguna multa, pero se han aplicado, sí, sanciones duras que van desde los 100.000 hasta los 500.000 pesos, para el caso de los propietarios o organizadores de eventos de esta naturaleza que claramente no están permitidos. Exactamente. ¿Y en eso ya funcionó, por ejemplo, durante estos últimos días de juntada que fueron detectadas? Bueno, nosotros, eso, la disposición fue de la semana anterior, lo enviamos a referéndum del Consejo Municipal, si bien ya está vigente por un decreto, requiere la aprobación del Consejo Municipal, de todas maneras, durante el fin de semana, más allá de algún caso puntual, esporádico, no hemos detectado ninguna de esas juntadas, digamos, más importantes o de mayor magnitud. Exactamente. Bueno, y Fernando, y la última pregunta está relacionada con el tema de accesos. ¿La idea del municipio y de la Junta de Seguimiento Sanitario tiene que ver con ir habilitando de alguna manera los accesos de manera gradual? Bueno, nosotros tenemos, por la geografía de la ciudad del Trébol, que es muy alargada, que tiene muchas calles que dan a la Ruta 13, fundamentalmente, muchos ingresos por la zona rural. En este momento teníamos 28, 29 lugares donde había cortes y dos puntos de ingreso, que son puntualmente uno por el sur, la calle JFS Gui, y la otra más hacia el noroeste, que es el acceso de calle Viena. La idea es ir paulatinamente, sobre todo los sectores de caminos rurales o los sectores en los lugares más periféricos, es ir levantando de a poco, porque, bueno, ya tenemos el virus circulando de manera interna y entendemos que ahora tenemos que seguir apelando fundamentalmente a la responsabilidad, a la prevención, a que cada uno se cuide y cuide a los demás, más allá de que lo que son los controles puntuales que tenemos en los accesos, seguramente un tiempo más lo vamos a seguir llevando adelante para todas aquellas personas, bueno, transportistas, comisionistas, gente que hace el circuito fundamentalmente con la ciudad de Rosario, la zona de Rosario, podamos seguir teniendo ese control. ¡Gracias!